Gracias Fernando, hola amigos, soy Yolanda Contreras, terapeuta familiar. El día de hoy quiero platicar con ustedes de los niños de conductas difíciles. Cuando un niño se siente amenazado puede reaccionar con agresión física y puede utilizar la agresión verbal o el sarcasmo. También distorsionar los hechos para adecuarlos a sus fines. Evitan lo que no quieren oír, muestran una conducta extraña, aunque en el fondo son frágiles y vulnerables. Siendo esto sus mecanismos de defensa. Algunos niños presentan ira cuando les critican a él o a sus amigos, cuando son tratados de manera injusta también o de manera negligente, cuando no reciben amor y tampoco atenciones ni cuidados en su persona. Pero no todos los niños agresivos son negativos. Algunos pueden llegar a tener iniciativa, empuje, van a derribar obstáculos y rehusarse a ser derrotados. Existen otros niños que son agresivos. Por ejemplo, los fanfarrones. Estos intimidan, agreden y lastiman a los demás. En su interior son inseguros y ansiosos. A veces los padres los provocan porque son igual los papás de agresivos. Se pueden corregir con lazos de amor de parte de la mamá. Otro niño agresivo es el que tiene mal comportamiento en el hogar. Es perinche, pide y pide cosas, es irritable, es egoísta. Y esto puede ser provocado por padres sarcásticos o agresivos. También pueden ser niños golpeados o que tienen padres que pelean en casa. Otro niño agresivo es el que vive con padres que le dejan hacer lo que quiere. Y va por la vida sin dirección, haciendo cosas graves para tener, a ver quién le va a marcar el límite. Otros niños son sádicos porque son crueles, lastiman a los animales o a las personas y no tienen sentimientos de culpa o remordimiento. No distinguen entre el mal que hacen. Estos niños sí necesitan ayuda profesional porque pueden llegar a ser un cuadro como psicópatas. Otros chicos son hiperactivos. Esto es causado por un desequilibrio químico en el cerebro. Necesitan medicamento. Algunos de sus síntomas son la hiperactividad, la agresión. No se cansan nunca, tienen mucha energía, son distraídos. No terminan lo que empiezan y agreden a los demás niños. Son impulsivos, rompen objetos, roban y hacen lo que quieren sin pensar en las consecuencias. Tienen constantemente irritabilidad, son explosivos, lloran de coraje, se enojan, pelean y aunque a veces son dulces y amables. Amigos, todo esto se los paso con frecuencia porque es muy importante que ustedes estén observando a sus hijos y a tiempo pongan una solución. Imagínense un niño agresivo en la adolescencia, les va a sacar canas o se puede volver también un delincuente. Tengan mucho cuidado y sobre todo toda la corrección que hagan, háganla con amor y verán que esta conducta cambia. Gracias, soy Yolanda Contreras, terapeuta familiar. Gracias.